Mal recuerdo. Sofía Jujuy Jiménez le pegó duro a Juan del Potro, es otra mancha de mi pasado y griega. En estos días, Sofía Jujuy Jiménez volvió a estar en foco a raíz de la publicidad encubierta que realizó en Ala Bárbarosa para normalizar la menstruación. Sin embargo, esa falsa mancha roja en su pantalón blanco que se volvió tendencia no es ese el único accidente que Sofía acusa. Porque, según lo que dijo el AM, su relación con Juan Martín del Potro quedó en su recuerdo literalmente como una mancha en su historial amoroso. Todo empezó cuando, luego de responder al ataque de Marina Calabro, Jujuy fue consultada por el ex tenista, de quien se separó hace alrededor de tres años. Tu ex del Potro fue incinerado por su última novia Oriana. Enumeró muchas infidelidades. Dijo una Sofía, una Laura no sé. Metió muchos nombres en la bolsa. ¿Vos alguna vez volviste con él? ¿Está hablando de vos o será otra Sofía? Disparó Ángel de Brito, en referencia al incendiario Tue de Barquet. Lo vi, porque vi mi nombre. Convengamos que hay muchísimas Sofías. No tiene por qué estar hablando de mí. Es un tema muy del pasado. Yo disfruto muchísimo de mi presente. No quiero gastar energía ni tiempo. Aseguró Jujuy, recientemente reconciliada con su novio polista. Comillas tuviste un bayotaje, la pinchó de Brito, al ver que la morocha se quedaba en silencio. Visiblemente incómoda al escuchar el nombre de su ex. No, no, pasó un montón de tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor, evadió ella, y en el estudio las angelitas empezaron a reír. Esto es más incómodo que el pantalón manchado, me parece que ninguna ex de Del Potro se quedó con un buen recuerdo. Dijeron las panelistas, al ver la cara de Sofía, intentando pilotear la situación. Comillas porque terminaste mal, le insistieron. Pero Jujuy no dio el brazo a torcer y respondió. Contundente, ni me acuerdo qué pasó en esa historia. Fue otra mancha de mi pasado. Agregó de inmediato, a modo de broma pero dando el tema por cerrado.